hola soy bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 188 del manga de kimetsu no yaiba titulado doloroso amor la verdad es que este fue un capítulo totalmente centrado en iguro y mitsuri la honestamente como saben este no es de mis personajes favoritos pero sabía que debía llegar el momento en que analizamos su historia y no me decepcionó la verdad es que es bastante buena muchos dicen que gracias a esto se ha vuelto un gran personaje y ahora lo quieren mucho honestamente a mí aún no me ha convencido aunque realmente pues me cae un poco mejor ya después de saber su pasado pero bueno ya iremos analizando conforme avance el manga y ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez en la primera página podemos ver como iguro se encuentra tras unas rejas de maderas y mencionando una memoria tranquila pasamos al primer punto que es la batalla contra musa vemos como su rango es realmente brutal o sea es prácticamente imposible para los cazadores atacaron en este momento ya que su rango se extiende demasiado vemos que jime jima pesar de ser el pilar más fuerte y haberse adaptado a kokushibo dice que musa subió su velocidad y ahora no puede encontrar ni una sola abertura iguro se encuentra preocupado ya que ni siquiera la defensa de jime jima puede bloquear todos sus movimientos ya que como sabemos jime jima pues es su más grande esperanza demostrando su enorme poder todos los pilares siguen peleando a lo máximo que pueden pero vemos que no pueden penetrar en ese ataque de musan que es bastante impresionante y finalmente vemos como kanroji es atacada y herida por esta situación además de que menciona que no puede ver y está perdiendo sus sentidos no puede ayudar ni siquiera un poco como dije no me gusta la posición de mitsuri que la tomen como la damisela en peligro ya que por algo es un pilar o sea si fuera más débil que los otros pilares entonces para qué la nombran pilar pero bueno ya tuvo algún momento para brillar mitsuri espero que todavía regrese en un futuro para hacer algo más y bueno vamos a ver qué es lo que sucede además también menciona que está peleando de una manera desesperada y sin embargo no está segura de poder detener los movimientos de musan claro también es de entender que está enfrentando a un enemigo completamente poderoso y pues si es muy difícil llegar a acertarle un golpe o hacer algo en su contra después vemos que menciona nuevamente que si reduce la distancia en lugar de perder el tiempo puede hacerlo diciendo que lo atraerá de hecho es algo parecido a lo que hizo toquito reducir la distancia y lograr acercarse a kokushibo pero creo que si es muy diferente acercarse a kokushibo que amusan en este momento musan teniendo una capacidad creo que bastante superior a la de kokushibo por lo que nos ha mostrado y vemos que en el intento desesperado de mitsuri es cortada brutalmente por lo que vemos es herida gravemente del brazo y también probablemente de la oreja una parte de la cara la pierde siendo algo bastante brutal bastante fuerte no me gusta que traten así a mi mitsuri pero bueno vemos que en ese momento también iguru reacciona tratando de ir a ayudarla después jimejima se pregunta que qué demonios está haciendo ya que mitsuri pudo haber evitado ese ataque pero como sabemos ella intentaba penetrar el rango de musan y es por eso que recibió ese tremendo ataque podemos ver cómo continúa la pelea sanemi jimejima y el mismo giyu pero aún así lo más que pueden hacer es bloquear sus ataques y seguir sobreviviendo claro que ese es uno de los puntos vitales de la pelea a alargarla lo más posible hasta llegar al amanecer después podemos ver cómo iguro lleva a mitsuri con un cazador que se encontraba cerca mencionando que debe llevarla con yushiro para que la sane de alguna forma por lo que vemos ahora yushiro es bastante importante todos lo están buscando y vamos a ver si lo logran pero por suerte esa búsqueda está en manos de murata god y el tipo desconocido cazador de demonios entonces creo que lo encontrarán fácilmente ya que es una responsabilidad bastante grande pero ellos son los adecuados para lograrlo kanroji se encuentra totalmente desesperada e impotente diciendo que espera un momento que ella todavía puede pelear y que aún no se rendirá pero iguro le menciona que ya ha hecho suficiente mitsuri dice que no ha ayudado en nada y no puede morir así ya que si ha recibido gran daño y está en grave riesgo su vida y honestamente si sería una muerte muy mala si muere en esa situación después podemos ver cómo ese cazador de demonios se lleva a mitsuri para intentar salvarla probablemente lo logre incluso yo veo un regreso de mitsuri en un futuro para que se vuelva algo mucho más dramático pero ya veremos qué es lo que sucede también vemos llorar a mitsuri algo que es totalmente terrible diciendo que por favor no se muera y ya sabemos lo que sucede cuando le pides a alguien que no se muera va y se muere así es entonces vamos a ver qué es lo que sucede con iguro creo que la muerte de iguro está demasiado cantada por lo que probablemente también podría morir mitsuri para darnos una vuelta a la trama no sé qué es lo que puede ocurrir pero es que está demasiado demasiado obvia la muerte de iguro pero ya veremos qué es lo que sucede en los próximos mangas vemos que el pensamiento de iguro es que no quiere que nadie más muera y que si no existieran los demonios en ese mundo cuántas personas no hubieran muerto además de pensar que si mitsuri y él se hubieran conocido en una vida normal qué hermoso habría sido pero no es cierto iguro dice que es una basura bueno al menos al parecer el tipo se conoce bien pero no quiero ser tan cruel con iguro la verdad pero no no me cae el tipo no me cae y bueno vemos uno de los más grandes misterios en kimetsu no ya iba ya que nos preguntábamos qué es lo que había debajo de esos vendajes en iguro y vemos que hay una terrible cicatriz iguro menciona que una vez que muera esta sangre sucia debe ser purificada y que antes no puede estar a su lado le dice a mitsuri que es pariente de un clan sucio que mató gente que construyeron mansiones con el dinero robado y que es una vergüenza clan sucio y codicioso vemos como iguro se siente realmente culpable por la historia de su familia y bueno ya nos irán platicando lo que sucedió y gura nos menciona que era un hogar donde sólo nacían mujeres y habían pasado 370 años desde que un hombre fue concebido a ver aquí esto me causa un poco de complejo entonces cómo es que seguían reproduciéndose sabemos que la mujer es la que realmente pues tiene al hijo pero pues si necesita ayuda varonil de alguna forma y no sé cómo habrá sido la situación de este clan probablemente sólo usaban a los hombres y después los asesinaban o no sé porque si era un clan de sólo mujeres cómo se reproducían pero bueno esa es mi pregunta después nos menciona la triste historia de iguro la verdad es que si tuvo una vida bastante complicada diciendo que desde que nació vivió encarcelado además de que su madre sus hermanas y sus tías todas ellas lo trataban amablemente pero con un tono de voz desagradable como si fuera un pequeño animal de cualquier manera le llevaban comida todos los días menciona que el lugar no estaba bien ventilado por lo que se llenó de desagradable olor a aceite durante las noches además de que oía ruidos raros de algo arrastrándose en los alrededores y sentía una mirada fija comenzando a sudar por todo su cuerpo hasta que el ruido se detenía a los 12 años lo sacaron del encarcelamiento y entró en una habitación lujosa y llena de luz ahí es donde encontró a una mujer demonio cuya parte inferior del cuervo parecía el de una serpiente iguro se preguntaba que si esa cosa era la que lo miraba por las noches y por la cual sentía tantos escalofríos y al mirarla por primera vez lo supo ella es el quien siempre lo estuvo atormentando después vemos que la demonio dice que es algo pequeño y que debería dejarlo crecer otro poco para revelarnos que su familia se ganaba la vida con el dinero que este demonio serpiente robaba de las personas que asesinaba a cambio de todo esto ya que esta mujer adoraba a los bebés se los ofrecían como sacrificio y bueno probablemente como dije todos los hombres del clan o aquellos que ayudaban a reproducirse pues se los daban a esta demonio para que se los comiera y después dicen que él era hombre además de tener los ojos distintos ya que como sabemos iguro tiene esta variación en los ojos con uno de cada color y menciona que a esa demonio le gustó así que lo mantuvo con vida para que pudiera crecer y ser una comida más grande de hecho esto me recordó muchísimo a The Promised Neverland como criar a un niño simplemente como ganado la verdad es que si es una historia bastante brutal después menciona que pudo vivir un poco más pero le rasgaron la boca como la de la mujer demonio siendo una escena realmente brutal y dándonos cuenta que la cicatriz que tiene iguro en la cara realmente fue provocada por su propia familia menciona que pusieron su sangre desbordante en un tazón y cuando volvió a la jaula sólo pensaba en escapar y sobrevivir con una horquilla que había robado rompió las tablillas de madera y su jaula al momento que la rompió sintió que lo iban a y estaba bastante nervioso pero después dice que kaburamaru una serpiente perdida que entró a su jaula fue la única criatura en la que pudo confiar y debo reconocer algo lo único que me agrada de iguro es su serpiente kaburamaru creo que es lo mejor del personaje y espero que a ella no le pase nada o sea iguro puede morir pero por favor no toquen a la serpiente bueno después nos sigue relatando que consiguió escapar pero el demonio casi consigue atraparlo y matarlo en el camino pero justo antes de que eso sucediera fue salvado por un pilar y como podemos ver es el pilar del fuego ahora un detalle sólo que aclarar es que muchos pensaban que era el mismo rengoku pero realmente no coinciden las edades por lo que quien lo salva es el padre de rengoku que era el pilar del fuego en ese tiempo cuando iguro era simplemente un niño menciona que el pilar lo llevo con su prima que había sobrevivido pero ella estaba muy enojada con él diciendo que era su culpa ya que toda su familia había muerto debido a que huyó 50 muertos y que él los mató además de decirle que sólo era un sacrificio y que debió dejar que se lo comieran estas frases la verdad es que no tiene ningún sentido como él lo dice las palabras no tenían justificación sin embargo le destrozó tanto el corazón al grado de que deseaba morir yo creo que si la presión psicológica sobre iguro de que por él haya muerto a su familia a pesar de que era ante una terrible familia de alguna forma pues si lo llegó a afectar él menciona que no se paró a pensar qué es lo que sucedería con su familia si él huía pero él quería sobrevivir después dice que nació en una familia basura y por lo tanto también es basura diciendo que el peso sobre su espalda era tan profundo que no pudo vivir una vida normal lleno de tristeza y sin rumbo se dedicó a cazar a los demonios desarrollando odio y resentimiento hacia los demonios así que arriesgó su vida por otras personas y por un momento sintió que era una buena persona ahora vemos por qué iguro estuvo tan en contra de la relación de tan jiro y nesuko ya que él nunca entendió los lazos familiares ya que honestamente pues su familia si era un poco mala entonces no llegaba a entender cómo una relación familiar podría llegar a ser tan fuerte pero iguro dice que no importa cuánto tiempo pase sigue sintiendo 50 manos podridas y esos ojos resentidos aferrados a su cuerpo para que no pueda ir a ningún lado terminando con la frase de que quiere matar a musan y luego morir deseando que así su sangre sucia sea finalmente limpiada y renacer como un humano en un mundo pacífico libre de demonios y así poder decirle a mitsuri te amo terminando con la frase de quisiera corresponder esa sonrisa mostrándonos a la hermosa mitsuri y declarando el amor que siente iguro por ella honestamente es una linda historia pero por lo que nos ha mostrado kimetsu no ya iba esto no va a terminar bien es muy probable que uno de los dos muera y pues me gustaría que fuera iguro todavía personalmente aunque viendo la situación y lo cantado que podría estar la muerte de iguro también podría morir la misma mitsuri y que iguro se enfurezca o algo así o que ella le diga que no es necesario que para ella es una buena persona y a quien ella conoce realmente no tiene la sangre sucia y no tiene la culpa de nada creo que eso es algo que mitsuri tendría que mencionar entonces es posible como dije que después de que yoshiro la cure en cierto momento ella reaparezca muchos decían que ella podría sacrificarse por salvar la vida de iguro algo que tampoco descarto y sería una escena bastante memorable pero bueno no sé qué es lo que vaya a ocurrir nos dejaron un poco de lado lo de tanjiro yo creo que si todavía veremos algo más de iguro y mitsuri pero tengo muchísimas ganas de verlo y bueno esto ha sido todo por la review de hoy la verdad es que el capítulo estuvo excelente me encantó realmente no olviden comentarme todas sus opiniones respecto a iguro creen que con eso se reivindicó después de no hacer nada en prácticamente todo el manga bueno déjenme su opinión en los comentarios no olviden dejar su like si les gustó el vídeo suscríbanse si no lo están y ahora sí sin nada más por añadir adiós